¡Suscríbete al canal! 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 Mono Charly El Papul Labrera 18 Oye como dice Presa Aire Palejean Aire Palejean y todos los estárragos Un Ese Moloco Obrera Loca Donde quiere que se encuentre Carnalillo Ese Javi Ese Mono Bebe Quique El Oso Chicos de Faraones El Paraón El Paraón El Paraón Ese es mi carnalito el morojo hasta el cielo El Pate de Cami Es Coni Noli Nani Deto Charly Diego Buche Bebe El Pate de Cami 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 Ese Manita Saca El Michael Ese Piche Manito El Pate de Cami 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 El Izabo Y el Toño Todos los espárragos Sonido la raza Cuatro veinte de la madrugada La hora adecuada Yo no me ando con mamadas Y los bajo de volada Si te vienen a contar cositas malas de mi Diles que si que yo te dije que si fui Si te vienen a contar cositas malas de mi Diles que si que yo te dije que si fui Por ese momento demuestre que es violento Que si le vale verga y que trae un armamento Que su gente lo respalda pa' las drogas y las armas Y que aparte trae un buen adiestramiento Que se habla con el ejército, no es cierto Que se habla con los azules, no es cierto Que se entiende con la maña que muerde como piraña Y si... Todas las manos arriba Eh, eh, eh El momento, el momento es ahora No es la hora de la hora Porque luego nos da... Todos los espárragos Y toda la madrugada Dicen que son de barrio Que fueron pandilleros No tienen expediente Y el chequeo es un puro pedo Pa' hacerlo verdadero Nomás ocupa huevos Y sanas el del... Pero dice para todas las horas A la dos Loca Dice necesidad para el panchón El Miguelito El Compus El Gustavo Ejeras El Isla El Fez El Chato Fis y Follo Dice Toda la bandera Allá del barrio De Guadalupe Dice Saludan el Chorrego El Coitas El Belón El Cuellas El Minochagó El Choplo El Cuellas Dreamy Doni Y Don Desfárragos Ese pinche Co-co-co-co-co-co-co-co-coitas Daddy Yankee El vivo de jefe Y al final tiró la Barbie Diga que es un gangster Diga que es malandro Perra como quiera Nadie lo baja de liando Pero vamos a ver Ese numerito que nos dice Eso se llama Y se titula La Cumbia Del Gallo De Escalado Y esto es para que Lo inicie ¿Y cómo dice? Las cosas que pasan Ahí está para el Kiker Bolita Las cosas que Y la Ocho Tengo una gallina Pero a su gallito Pues ya no la quiere Por enamorado Se sale al... El Kiker Bolita Salita La Ocho Y hace currucao 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 Y si las pollitas No le para... Ahí está para el Cerrico Y esioxico Javier El Oso Ahí está para el Rána Y tovíro El Monokis Y ya Todos losvos 13 Echarreco Es Alejandro y su familia Y su campeonato de raza malianca Echero que llena la lama Y pleta de marihuana Hay tener sensiones Hay de para salir de la raza Darrio Nuevo Los machicanos de la República Mexicana O dice el Colilla Y dice el Tocayo Miguel Medel Y de la familia Martínez Tengo una gachuta Pero su galli Nacho Esa es Polilla Arimo de metralleta Cocolilla Y arimo de Chacke chaccha Chacke chaccha Y de la familia Martínez Cantando le dice Yo no soy cazao Todos los cazárragos Hay de para el coita El pelón Ese estáo Tippi El Chole El Chole El Vocito El Jai Samo Terre Hay de para el nama Tony Zobi Cabezón Es la raza Es la raza Es la raza Uno con uno me trenzo Si salta tu banda pues me vale queso Era que tenemos en esa noche Dice Dice saludos para El Chivarro, el Javis El Diego, el Pepe Kuches, Manny Obrera 18 Obrera Lojo 18 Ya tienes el cerro para el Manny En parte de El Chivarro ¿Qué lo dice? Ahí te paró la banda del Manny El Pansón y toda la zona 2 El Jumbo y Miguel Gustavo El bueno Ferengeras El Pilo El Piquisboño Ahí te paró el Chato Ese pinche burras Puro criminal Asesino y locote Tirando el 14 y levantando el norte Pero vamos a ir al Seguimos haciendo Seguimos haciendo La relación de Discompacto Totalmente en vivo Hoy Y eso se llama la cumbia en Zambul esta noche es necesario para Alejandro y su familia y su troca rosa maniaca y ese piche triri y dice hay que manejar mi nojote y su canalista hermanojo hasta el cielo un chico gracioso hay que ver el pozo el panzón el puma la segunda maldita y ese piche Tony el marco el changa perico cochi el poliña es de bananilla o de la esparraguilla loca el panzón y ese piche el panzón y de la esparraguilla loca el panzón de la esparraguilla loca la que la va a ser el panzón lo antítico el panzón o de la esparraguilla loca ¡Suscríbete al canal! ¡Anime de metralleta! ¡Kai! 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 ¡Dash! ¡En Ciglado con los ratos! ¡Nacimos! ¡En Cinaroja crecimos sobre el 18! ¡Así nos pusimos! En Noticias Necesitrable, el Tommy Raúl, el Minis, el Vato El Betas, el Mono Ahí te van a hacer mi buches, Javis El Poppes El todo, el vengo, el poco Y se necesita para el chichón Y toda banda Toda la pinche banda de la 18 Está aquí presente hoy Toda la raza 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 Se le hizo fácil Se le hizo fácil Y es que nada en la vida es fácil Desenfundó su puñal Ahí te van a toda la banda de la zona De parte de El Pocho Ahí te van a... Y toda la pinche banda espárrago El Pocho, el Pocho, 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 Pocho Y su esposa Rocío Ese pinche Pocho Y sus esposa Rocío Espárrago Y toda la zona loca La zona 2 Pero vamos a continuar Vamos a continuar esta noche Seguimos haciendo la ganación De un pacto Totalmente en vivo Primero a todos de ustedes Hoy en esta noche Sigue Vamos a bailar Ese tenista Numerito que nos dice Cumbia Se llama la cumbia Cumbia zapuesana Y su esposa Y toda la zona 2 Y toda la bandera de los 3 ¡Espanada! ¡Oh! Ahí te van a ver el panso ¡Cumbia! ¡El Pocho! ¡Arriba la metralleta! Y toda la bandera Son y llena de las 2 Son las 2 ¡Y dice! ¡Ahí está para los organizadores! ¡Triby! ¡Colmes! ¡Y ese Chamo! ¡Ahí está para los organizadores! Ahora tras una Dine por dientes Ojo para loco Obrera loca ¡Y no mamada! Siempre Y para siempre Hay de ponerlo loca El Javi Beto Charly El Manny Buche Kike Y todo lo que le contó ¡Y dice! ¡Y ya! ¡Ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Atención! ¡A este pobre corazón! ¡Y no lo dejé morir! ¡Y ese dice go, 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 go! ¡Coytas! 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 ¡Y más coita! ¡Y le quieres amar! ¡Ola la pizzo y mando esparragón! ¡Y aro a querer mujer! Ahí está para Eveline Dulce Chuy Alejandro Y Cosa Tienes por cierto la raza Las Américas de por corazón Dice toda la zona 2 Opa, Pazón, el Jerez, Guzado Borra Snoopy El Güero Choco El Poliski Ahí está para el Pollo, el Coco Miguel Hilda El Chicarra El Coqueno 100% sonido de la raza Pero debes ir a la zona Dile por qué eres tan cruel Dile que de esa manera Toda la dinastía Esparrago El Pelón, el Pozo, el Coita El Chorrego Tony Choro El Chango Trini ¡Ozmín! ¡Aida para Evel! Yo no sé querer de otra manera Yo no sé querer de otra manera Si me das tu corazón Yo te llevaré a la escuela Yo no sé querer de otra manera Yo no sé querer de otra manera Con un poco de mis besos Pronto te olvidas de eso ¡Aida para Echeaca y hermanita! ¡Aida para Echeaca y hermanita! La Segunda Loca El Tavo Vera Coca El Pachón El Kumba ¡Aida para Echeaca y hermanita! Y Chico Alexis ¡Aida para Echeaca y hermanita! ¡Aida para Echeaca y hermanita! Yo no sé querer de otra manera Si me das tu corazón Yo te enseño cosas nuevas ¡Aida para Echeaca y hermanita! ¡Aida para Echeaca y hermanita! Un sonido, la raza Un sonido, la raza Un sonido, la raza El que no brinques juntos ¡Ven que no brinques juntos! ¡Hora de camaradas! ¡Llegó la combinación perfecta! ¡Y que chique su madre que no haga coro! ¡Que chique su madre que no haga coro! ¡Que chique su madre que no haga coro! ¡Ahora me los medios abacos! ¡Cacas! ¡Todos saltando, brincando ahí en la parte de abajo! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡El grito de los espárragos no se oye! ¡Y que chique su madre que no haga coro! ¡Y que chique su madre que no haga coro! ¡Y que chique su madre que no haga coro! ¡Y que chique su madre que no haga coro! ¡Pum! 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 ¡ practicing. En los más furthercitos de Sonido de La Raza, O tan exclusivo Se llama la cumbia ¡Eso chingao! ¡Eso chingao! ¡Ahí güey! ¡Aile para Alejandro! Y su familia ¡Andele! ¡California! Y toda la bandera Sotinero de Papio ¡Due! Agustino Estreze Tomino Chongo El Guao Chicha El Quino Ese Palilla Y toda la bandera del Callejón Locote ¡Aile para el Peto! ¡Joslo! ¡Chode! ¡Capi! ¡Chata! 10% Barrio Nuevo Agustino Estreze Callejón Locote Y dice ¡Aile para el Chareco Capión Dulce Ese es el Chareco El Chareco El Chareco El Chareco Es Esparador ¡Ese es es Esparador! ¡Cumbo! ¿Qué? ¡Cumbo! Gustavo El Culiqui Gallina Concho Esparrago Y ese pinche Concho ¡Ay, güey! Y para publicidades El Willy En Nueva York ¡Hola, Mavs! Hoy nomás siete amor Hoy es siete amorcitos A esta para la próxima quinceañera Y aquelín Próximo 31 de mayo Con sonido, la raza Con sonido, la raza Con sonido, la raza ¡Eh, eh, 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 eh! A ver, cacas, grápate un video aquí Con toda la mandota de los esfárragos Que se va para el YouTube Para el Facebook ¡Eh, que se cabina! ¡Eh, que se cabina! ¡Eh, que se cabina! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡El grito de los esfárragos, no se oye! ¡CULERO! 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 Dime donde estas que te ando buscando pa poderte conquistar ¿Dónde estás? Eres la inversión a quien yo quiero dejar Dime donde estas que te ando buscando pa poderte conquistar Dónde yo... ¡El maricó al pollo! ¡El Gary! ¡Cabezón! ¡Nasga! ¡El Kinda! Todos los D технолог ... Siempre con sonido la raza Qué bonitas luces ingenieros Y para mi compa ¡El Coica! Es el Trini, Colme, el Chaco A tocar tus manos un sueño despertabas Esos labios rojos se salían a mirar Y a pocos me robaban, a pocos me robaban Toda distinta mi alma Estoy muerto en vida, mi compa ¡El Coica! ¡El Coica! ¡Coyica! ¡Coyica! Dime dónde estás Hay gente buscando pa' poderte conquistar ¿Dónde estás? ¡Ay, de Belfer! ¡El Moroco! ¡Dime dónde estás! ¡El Mani! ¡Ay, de Belfer! ¡Dónde estás! ¡Garly! ¡El Mani! ¡El Mani! ¡El Mani! ¡Beto! ¡Dime dónde estás! ¡Ese Marajo es al cielo! ¡Dónde estás! ¡Y siempre con el Chacachachá! ¡Chacachachá! 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 ¡Dónde estás! ¡Eres la persona que quiero! ¡Ay, de Belfer! ¡El Coica! ¡Y ese Pelón! ¡El Mino! ¡Chago! ¡Tridi! ¡Chodo! ¡El Toni! ¡Y toda la bandera de los Pes! ¡Pan! ¡La! ¡Go! ¡Coicas y Mari! Música ¿O se llama? ¡Pinche Caloror! ¡Eh, pues! Sonido la raza ¡Eh, te cagas! Sonido la raza La reina gay El Jairo De parte de Alejandro Ahora ¡Ay! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Todos los que son solteros y solteras! ¡Con las manos arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Aquellos que les gustan es caguama! ¡Eh, eh, 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 eh! Un sonido, la raza Bueno, vamos a conocer, vamos a conocer al Colme Ya tienen como mil, ocho mil horas Viniendo por ahí el tema de San Juanito Parrandero Bueno, con todo gusto, buenísimo, vamos a llegar También saludos a mi compa de Trivin, Chaco Esencialmente por ahí para mi compa, el Cointash Y Mari, un saludo de para ellos Y toda la banda, ¿qué? Espárragos, con sonido, la raza Que se hagan la cabina Luces, cámara, acción ¡Sobacos a cabina! ¡Sobacos a cabina! ¡Todo para el Grillo! ¡Enduki! ¡Masi! ¡Guasus! ¡Josué! ¡El Agüera! ¡Lamari! ¡Pancho! Y toda la bandera del Valle ¡Loco! Los mandos me la repeguen Dice toda la obrera loca El Fer El Moni Javi Beto El Mono A ver, le perechaco Charlie Ese pinche malo goza el cielo Y el stillo Chacaca chacha Para El Monoco No pasa el cielo Chacaca chacha Chacaca chacha Chacaca chacha El Monoco Soy Juanito el Parra de vos Esos bajos se caminan Soy Juanito el Parra Todas las manos de Barrio Nuevo Arriba de Metralleta Soy Juanito el Parra Es el co-co-co-co-co-co-co-li-ya Soy Juanito el Parra El Javi Chuta Niño Hay de Peleguini El Guao El Chicha El Chaco Todas las banderas son lideras de Barrio Es de noche apoyando sonido a la raza El Trimilín 100% Espárrago Arriba de Chaca Chacha 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 Eeeh 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 Estas escuchando al grupo Hay que ver ese coita Ese pinche coita Y la mari, la mari, la mari Hay que ver el callejón loco Si que hay El pepo Cole Cami Cholo Ese tomatón Ese tomatón Y el cata Hay que ver el silvestre 100% que Silao Arte Arriendo por otro lado Soreño por vida Agustín es loco Hay que ver el pichurres El silvestre es el cielo El silvestre es el cerezo El silvestre es el cerezo El silvestre es el cerezo Tengo a la foto Con sonido la raza El silvestre es el cerezo El silvestre es el cerezo King of rock King of rock I'm a king of rock King of king of rock I'm a king of rock King of rock I'm a king of rock Que bailen las luces ingeniero King of rock King of rock ¡Gracias!